5 y 21 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad le damos la bienvenida oficial nuevamente, pero no a lo que sería esta antesala parlamentaria, sino también a la sesión ordinaria que hacía convocada para el día de hoy, 25 de enero de este año, en curso 2022, por la Honorable Asamblea Nacional. Hoy se tienen previstos cinco puntos contemplados en el orden del día. El primero es la juramentación de la Comisión Preliminal de Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales. Ya teníamos hace pocos minutos en exclusiva al presidente de esta comitiva, el diputado Giuseppe Alessandrello, quien decía claramente que se va a impactar de manera positiva con esta conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. Recordemos que es una comitiva que está integrada por 21 venezolanos, entre ellos 11 diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Nacional, y también 10 que representan al pueblo venezolano. El segundo punto, se tiene previsto el proyecto de acuerdo en homenaje al doctor Carlos Escarra Malavea, a los 10 años de su partida a la eternidad. Recordemos que fue un político, profesor universitario, apogado, y también diputado constituyente en 1999, colaborador de Hugo Chávez, y él, bueno, dio ese paso a la eternidad el 25 de enero del año 2012. Hoy los jóvenes revolucionarios, las y los diputados lo conmemoran con este acuerdo en conmemoración a su paso a la eternidad. También se tiene previsto como tercer punto, no menos importante, también el proyecto de acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas ante el Ministerio Público para establecer responsabilidades a Juan Guaidó contra el pueblo venezolano. Recordemos que el pasado 25, 23 de enero, para ser exacto, al cumplirse 64 años de la caída de la dictadura por Marcos Pérez Jiménez en 1958, también el bloque de la patria liderado en esta oportunidad por la diputada Tania Díaz presentaban un informe ante el Ministerio Público para adjudicar responsabilidad a Juan Guaidó. A esta hora me avisa el equipo de producción que inicia la sesión ordinaria. El día jueves 20 de enero de 2022. Acta número 5. Previo anuncio de secretaría de la asistencia del coro reglamentario, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta María Iris Varela Rangel, la segunda vicepresidenta Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba y Pacheco, las diputadas y los diputados indicados en la Instanex. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del martes 18 de enero de 2022, la cual una vez leída y sometió a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la Instanex. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia al proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuestos a las grandes transacciones financieras acompañado de su correspondiente exposición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria resultando aprobada. El tercer punto estuvo referido a comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Sucre, la cual informa la designación de los diputados Antonio del Jesús Hernández Díaz, Carlos Alberto Martínez González y Jonan Antonio Cedeño Mata como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente instruyó notificar al gobernador del Estado Sucre y a los diputados designados. En el cuarto punto, se notificó sobre comunicación suscrita por los diputados José Gutiérrez Barra, Javier Bertucci Carrero, Luis Parra Rivero, Timoteo Zambrano, Guedes, Juan Alvarado Plato y Luis Romero Carabaño, a través de la cual informan la designación del diputado Oscar Rondero Rangel como jefe de fracción parlamentaria de Alianza Democrática y del diputado Alfonso Campos de Surrún como coordinador de dicha fracción. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado José Bernabé Gutiérrez Parra, mediante la cual informa la designación del diputado Rubén Antonio Lima Telles y la diputada Angelí Edil Matamayo Campero como jefe y subjefa de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Acto seguido, el presidente concedió el derecho de palabra a la primera vicepresidenta, diputada María Iri Varela Rangel, quien denunció y repudió el asedio y daño de la vivienda de la ciudadana Tamaira Jiménez ubicada en el municipio Roja, Parroquia Libertad del Estado Barino, por parte de Horda Fascista, quien, bajo la instigación del alcalde Pedro Antonio Obreu, se han dado a la tarea de amedrentar y perseguir y ejecutar acciones violentas contra las y los chavistas del municipio. La primera vicepresidenta solicitó la conformación de una comisión para atender los casos de violencia presentados. El presidente gestió el derecho de palabra e inmediatamente ordenó la conformación de una comisión especial presidida por el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar para que de inmediato se aboque al estudio e investigación de los hechos ocurridos. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, a través del cual solicita la designación del ciudadano Giuseppe Angelo Carmelo Yospre da Llorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Nozliu Rodríguez Franco y posteriormente sometió a votación la designación resultando aprobada. Punto número dos, el orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Ramón Lobo Moreno, Luis Martínez Hidalgo y Orlando Camacho Figueira. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de ley quedando aprobado por unanimidad. El punto número tres, el orden del día. La designación de las y los integrantes de las comisiones permanentes de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 27, número 11, del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. El presidente comunicó que las designaciones han sido realizadas explicando el proceso llevado a cabo para tal fin. En consecuencia, las diputadas y los diputados serán notificados de las resultas a través de la Secretaría. El punto número cuatro, el orden del día. La designación de la Comisión Preliminar de Diputados y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente ejerció el derecho de palabra para informar sobre los avances y logros en materia de revolución judicial que han sido alcanzados, por lo que la acción inmediata a tomar es la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. En este sentido, el presidente procedió a la designación preliminar de los diputados y diputadas que conforman dicho comité, el cual estará bajo la coordinación del diputado Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cima de Villa y conformado por las diputadas Gladys del Valle Requena, Rosa del Valle León Bravo, José Oscar Villarroel García, Julio José García Serpa, Carolina del Valle Sestari Vázquez, Francisco Alejandro Torrealba Ojeda, José Gregorio Correa, Timoteo de Jesús Zambrano Guedes, Luis Eduardo Parra y Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm. Fede Erratas. El presidente ejerciendo las atribuciones que le confiere el artículo 27 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, procedió a la sustitución de diputados y diputados designados para la conformación de la comisión preliminar del comité de postulaciones, quedando de la siguiente manera, el diputado José Villarroel García y la diputada Carolina Sestari Vázquez, en sustitución de la diputada Génesis Garber Romero y del diputado Arnaldo Sánchez Pérez. Para sustituir al diputado Oscar Rondero Rangel, se designó al diputado Alfonso Campos de su Ruhm. Es todo, presidente del acto. Muchas gracias. Voy a proceder a la votación del acta y al votar el acta estaríamos aprobando también la fe de Rata, por cuanto estoy obligado a dar una breve explicación. En la ley aprobada, la reforma de ley del Tribunal Supremo de Justicia, queda establecido que los diputados miembros del comité preliminar necesariamente tenían que tener más de 35 años de edad. Quizás debimos haber revisado en el momento de la reforma de esa ley, porque como una persona puede tener edad suficiente para ser diputado o diputada, pero no tiene edad para ser miembro de un comité preliminar. A los efectos, como no hubo una reforma de ese artículo en específico, no pueden ser menores de 35 años de edad los miembros de ese comité preliminar. Por otra parte, hubo una solicitud de la bancada de las oposiciones donde señalaban que se proponían hacer una sustitución que es la que fue atendida respecto a la sustitución del diputado Rondero por el diputado Campos. Esa es la razón por la cual se hizo esa fe de Rata. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del día jueves 20 de enero de 2022 a cero con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión del 20 de enero de 2022. Ciudadanos secretarios, por favor, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por diputados y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Estado presidente. En cuenta, siguiente punto. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Félix Plasencia González, mediante la cual notifica que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, a través de su embajada en Caracas, someten a consideración de esta Asamblea Nacional a autorizar el conferimiento de la condecoración denominada al castellano por los rusos insignia por la interacción en favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, titular de la cédula de identidad 11.980.366, quien se desempeñó como viceministro para Europa y fue designado como jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, en consideración con el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estado presidente. Remítese por favor el oficio correspondiente a la Comisión Permanente de Política Exterior para que nos rinda informe en la sesión del próximo, en la siguiente sesión que se convoque. Siguiente punto. Punto número 3, comunicación suscrita por los diputados Fernando Andrés Bastida Calderón, José Gregorio Vilma Mora y Orlando José Camacho Figuera, mediante la cual remiten el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, acompañado de su correspondiente exposición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Estado presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la moción de urgencia a efectos de incorporar este punto en el orden del día, por favor indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por favor secretaria incorporar ese punto en el orden del día. Siguiente punto. Punto número 4, comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Especial para hacerle seguimiento al desarrollo del acuerdo solicitado ante los organismos internacionales de la salud para la liberación de patentes y mecanismos de adquisición de tratamientos contra la COVID-19 mediante el cual envía informe preliminar de la Comisión. Estado presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto 5, comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Trujillo mediante la cual informa la designación de las diputadas Lajidelli del Carmen Grimán Román, Maurella Jaira González Dávila y el diputado Francisco José García Valero como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Estado presidente. Se ordena la secretaría notificar por favor al gobernador del Estado y del Estado Trujillo y a los diputados designados para tal fin. Siguiente punto. Punto 6, comunicación suscrita por el diputado Williams Benavidio Rendón mediante el cual informa la designación de la diputada Raisa Justina Lanz Rivero y el diputado Peter José Sayago Monzón como jefa y subjefe de la fracción parlamentaria del Movimiento Revolucionario Tupamar. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Tenemos un espacio para puntos de información a algún diputado o diputada que quiera tomar el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto número 1, juramentación de la comisión preliminar de diputados y diputados del Comité de Postulaciones Judiciales de conformidad con el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Punto número 2, proyecto de acuerdo en homenaje al camarada doctor Carlos Escarrama Lave a 10 años de su partida a la eternidad. Punto número 3, proyecto de acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas ante el Ministerio Público para establecer las responsabilidades del señor Juan Guaidó contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 4, primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Y punto número 5, primera discusión del proyecto de ley de producción autogestionaria del hábitat popular. Esto, presidente. Gracias, secretaria. Antes de votar, por favor, venga un momento, secretaria. Gracias, secretaria. Queridas diputadas, queridos diputados, estamos haciendo ajustes al informe del punto que se trae para el orden del día de hoy correspondiente al proyecto de ley de producción autogestionaria del hábitat popular. Yo voy a pedir con la venia de la plenaria que votemos el orden del día hasta el punto número 4 y vemos el punto número 5 en una sesión posterior. Voy a someter entonces a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la propuesta del orden del día hasta el punto número 4 leído por secretaría y en consideración queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Juramentación de la comisión preliminar de diputadas y diputados del comité de postulaciones judiciales de conformidad con el artículo 270 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia. Esto es el punto ciudadano presión. Las honorables diputadas y los honorables diputados designados por la asamblea nacional como miembros del comité preliminar del comité de postulaciones judiciales por favor pónganse al frente del hemiciclo a los efectos de proceder a su juramentación. honorables honorables diputados Giuseppe Alessandro Alessandrelo Simadevila diputada Gladys del Valle Requena diputada Rosa del Valle León Bravo diputado José Oscar Villaruel García diputado Julio José García Serpa diputada Carolina del Valle Sestari Vázquez diputado Francisco Torrealba Ojeda diputado José Gregorio Correa diputado Timoteo Zambrano Guedes diputado Luis Parra Rivero y diputado Alfonso Enrique Campos Jesús juran ustedes en el nombre de Dios en el nombre del pueblo de Venezuela que los eligió como diputadas y diputados de la nueva asamblea nacional juran por su honor juran por el indeclinable derecho que tenemos de defender la autodeterminación la soberanía y la paz de la patria venezolana cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de Venezuela y especialmente la ley orgánica del tribunal supremo de justicia debidamente reformada por esta asamblea nacional a los efectos de proceder a todos los eventos necesarios contemplados en la revolución judicial que se ha emprendido en todo el territorio nacional juran ustedes aportar todos los elementos fundamentales de su intelecto de su capacidad para cumplir con la función que esta asamblea nacional les confiere vale decir la selección de las magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia el inspector general de tribunales y el director de la escuela de la magistratura juran cumplir con la tarea encomendada de manera prueba y juran también traer ante esta asamblea nacional a las mejores y a los mejores para que resulten conformar para que puedan conformar un nuevo tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela lo juran si así lo hicieren que dios que la patria y que el pueblo que los eligió como diputadas y como diputadas os lo premie en caso contrario que los lo demanden quedan ustedes investidos como miembros del comité preliminar del comité de postulaciones judiciales de esta asamblea nacional felicitaciones diputadas felicitaciones diputados recuerdo que este comité preliminar se encuentra coordinado por el diputado Giuseppe Alessandrello Cimadevila y su vicepresidente será el diputado José Gregorio Correa gracias orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en homenaje al camarada doctor Escarra Malavé a 10 años de su cambio de paisaje es todo presidente se encuentran con nosotros y nosotras en este acto de recordación en este acto de homenaje a un uno de los más grandes abogados que haya conocido la historia de Venezuela un hombre probo un hombre digno un hombre honesto un hombre de una fuerza y una capacidad para defender sus ideales y para defender sus postulados y que quienes conocimos extrañamos profundamente se encuentran con nosotros además de su hermano que es el diputado Germán Escarra las hijas y el yerno de nuestro hermano Carlos Escarra Malavé está con nosotros Carolina Escarra Gil Luz María Escarra hijas de Carlos Escarra y también el yerno Giancarlo Pernia nuestro aplauso y nuestro abrazo Gracias Gracias Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Solicita del tribunal de oradores, se le concede. Buenas tardes, queridos diputados, queridas diputadas, compañero presidente Jorge Rodríguez, querida compatriota Iris Valera y compañera Vanessa, segunda vicepresidenta. Señor, agradezco profundamente el honor de permitirme reflexionar en torno a la vida de un hombre probo, un hombre para mí de todos los tiempos, el profesor Carlos Miguel Escarra Malavé. Carlos, aquí en la mirada y en la presencia de tu queridas hijas Carolina y Luz María, de tu yerno Giancarlo y de tu hermano de formación, el doctor Germán Escarra. tuve el inmenso honor de conocerte, de compartir, de dialogar, de aprender, de establecer desde tu corazón el conocimiento de las premisas de la vida buena, de la vida nueva. Carlos tenía tres grandes ejes de su vida. El primer eje, el pensamiento y la acción del libertador Simón Bolívar. Carlos, en 1983, en el Bicentenario del Libertador, se hizo miembro de la sociedad bolivariana, forjador de estudios, de investigación. Carlos combinaba su verdad bolivariana con su segundo eje de vida, la patria, la república, la constitución. era creyente, defensor, propulsor del amor a la patria, del amor a la constitución y a la república. Las estudiaba, las observaba y las defendía como un solo sujeto, como un solo tributo en las distintas conquistas del pueblo venezolano. Y el tercer eje de la vida de Carlos es su profunda creencia en la dialéctica del socialismo. Ahí los tres ejes esenciales de la vida del profesor Carlos Miguel Escarra Malavé. Bolívar, la patria, el socialismo. De ahí que en este libro, escrito por él, bases políticas y jurídicas del poder popular, Carlos establecía una premisa importante que habla entre nosotros, Carlos, en función de estos tres sujetos. El socialismo bolivariano presenta una configuración encauzada bajo una forma de gobierno socialista, más, sin embargo, su esencia y sus principios fundamentales se encuentran en la doctrina estructurada en el pensamiento político del padre de la patria, lo que hace que se erija como un modelo atípico en determinados aspectos en relación a la doctrina socialista propiamente dicha en razón de que se le añaden variables fundamentales que se encuentran establecidas en el discurso y en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Ahí una premisa esencial de su pensamiento y de su acción. Bolívar, Bolívar como protagonista, Bolívar como pueblo, como patria, Bolívar como democracia participativa y democrática. En este libro Carlos establece a mi modo de ver una doctrina para lo que significa hoy la discusión de las leyes del poder popular en esta asamblea nacional, de las ciudades comunales y del parlamento comunal. aquí está fundamentada la doctrina del poder popular desde la particularidad del socialismo en Venezuela bajo todo el postulado de democracia, de república, de constitución, de leyes inexorables de libertador Simón Bolívar. Carlos usaba las armas de la rectitud para el ataque y para la defensa como modo de vida. apremiaba el conocimiento de la verdad, la justicia y la soberanía. Por ello siempre destacaba la realidad profunda no es como la apariencia porque creía profundamente en los poderes criadores del pueblo porque Carlos decía que el pueblo insurgente, el pueblo haciendo patria, el pueblo haciendo soberanía, el pueblo haciendo socialismo era el pueblo Bolívar y de ahí la gran constitución de su esencia como abogado de la República Nueva. Carlos nos habló de la revolución constituyente. Pedro, ¿cómo estaría Carlos en estos tiempos de revolución judicial introduciendo el elemento constituyente? Él era un fervente creador de la importancia del cambio del paradigma del Estado que se iniciaba en Venezuela en el siglo XXI con el poder constituyente en 1999. De ahí su elocuencia, de ahí su fortaleza para creer en la realización de un nuevo Estado donde estuviera forjado por la participación democrática del pueblo venezolano. Carlos también fue un hombre leal. Permítame compartir esta anécdota conversada con su hija Carolina. Cuando hubo el proceso de transición del MBR al Partido Socialista Unido Venezuela, el presidente comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría le planteó a Carlos ve por los rincones de la patria, ve donde haya que llegar a impulsar una nueva patria, una nueva patria lo que él denominaba los militantes de la esperanza. ¿Qué son los militantes de la esperanza? los militantes de la esperanza es la manifestación del cambio de Estado, de ese Estado que todavía en tiempo de revolución no se movía o avanzaba o retrocedía por la misma dialéctica de las contradicciones de la lucha de clase a los inicios de la revolución de ahí el golpe de Estado de ahí el sabotaje de la industria petrolera. En esa manifestación Carlos recorrió el país a construir lo que se llamaba en la juventud en los hombres y en las mujeres los militantes de la esperanza. Un minuto, diputado. ¿Qué son los militantes de la esperanza? La expresión del nuevo socialismo la expresión del socialismo vinculado a Bolívar la expresión del poder popular hecho revolución bajo la configuración de las cinco grandes leyes del poder popular las leyes de la comuna del sistema económico comunal de los consejos comunales del poder popular y de la planificación pública. Ahí está la fuerza del pensamiento del compañero Carlos Escarra. Y quisiera concluir como me lo decía esta tarde Blanca Ecao Carlos fue un genio fue un genio porque integraba la probidad y el talento y quiero concluir con su creo con su creo en los hombres porque Carlos también era un poeta de la esperanza y termino con su creo en los hombres creo en la mujer que hace justicia creo en el hombre de justicia que puede torcer la ley cuando los valores de la sociedad y los impulsos del alma le imponen juzgar con equidad creo en quienes hacen los caminos y se llenan de sueños que van dando con el tiempo pasos de libertad creo en los que sueñan porque traspasan la realidad se elevan hasta el ideal y se alimenta de fantasía para llenar el mundo de esperanza Carlos Escarra viva Bolívar viva la patria viva el socialismo viva Carlos Escarra le pido a la compañera secretaria Rosalba por favor leer el acuerdo muchas gracias ciudadana secretaria por favor quiero celebrar el proyecto de acuerdo acuerdo en homenaje al camarada Carlos Escarra Malavé a 10 años de su partida a la eternidad considerando que el 25 de enero de 2012 partió a la eternidad del camarada doctor Carlos Escarra Malavé reflejo de hombre revolucionario padre ejemplar y académico íntegro quien con su ejemplo mostró la integridad del ciudadano republicano y bolivariano considerando que en su trayectoria profesional como abogado administrativista magistrado del tribunal supremo de justicia parlamentario y constituyente el doctor Carlos Escarra Malavé mantuvo una impecable vida laboral al servicio del pueblo y los más altos intereses de la república siempre actuando con humildad y compromiso patriota considerando que el doctor Carlos Escarra Malavé como académico en la Universidad Central de Venezuela Universidad Católica Andrés Bello y muchas otras casas de estudio del país dejó una obra de formación y un material escrito de gran valor para la progresividad del derecho y la justicia tanto en Venezuela como en América Latina y el Caribe considerando que el doctor Carlos Escarra Malavé en su labor intelectual y política tuvo siempre presente el legado del pensamiento libertario y constitucionalista de Simón Bolívar siendo uno de sus mayores defensores tanto en las aulas como en los espacios políticos considerando que el doctor Carlos Escarra Malavé es un ejemplo de lealtad y compromiso de la revolución bolivariana socialista con el pueblo venezolano y con el comandante eterno Hugo Chávez Frías considerando que el doctor Carlos Escarra Malavé fue uno de los principales pioneros del poder popular siendo impulsor de las leyes que sustentan las comunas dejando constancia de ello en sus escritos y artículos de prensa considerando que la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela creó el 12 de julio de 2012 la escuela de formación integral de la asamblea nacional doctor Carlos Escarra Malavé en eterno tributo a su labor académica constitucional y parlamentaria espacio donde el pueblo recibe formación para su empoderamiento como poder originario acuerda primero rendir tributo al camarada doctor Carlos Escarra Malavé reconociendo su obra académica parlamentaria y política donde él con sus acciones mostró ser siempre un hombre entregado a los valores revolucionarios patriotas y patriotas así como a los más altos intereses de la nación y el pueblo segundo dar reimpulso y fortaleza estructural a la escuela de formación integral de la asamblea nacional doctor Carlos Escarra Malavé como centro de altos estudios dedicado al mejoramiento profesional del personal parlamentario y formador del pueblo legislador tercero promover desde la escuela de formación integral de la asamblea nacional doctor Carlos Escarra Malavé la publicación de sus obras cuarto impulsar desde la escuela de formación integral de la asamblea nacional doctor Carlos Escarra Malavé la forja de las y los jóvenes constitucionalistas militantes por la esperanza por la defensa del socialismo bolivariano quinto crear desde la asamblea nacional de la república bolivariana venezuela la orden doctor Carlos Escarra Malavé con el objeto de reconocer la labor de los consejos comunales que se destaquen en proyectos para el desarrollo socioeconómico de la nación sexto entregar el presente acuerdo a sus hijas séptimo dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en el caracas a los 25 días del mes de enero de 2022 años 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Noel Álvarez disculpe disculpe presidente Noel Vargas disculpe usted diputado no me permite la tribuna adelante gracias es que lo vi más cerca presidente bueno señor presidente Jorge Rodríguez señores de la junta directiva todos compañeros miembros de la asamblea nacional parlamentarios y parlamentarias y por supuesto me quiero referir a un amigo especial que es colega parlamentario amigo de mucho tiempo con el cual compartí tantas cosas y tantas conversaciones y hoy en día nos estamos viendo aquí me refiero a Germán Escarra Malavé hermano de Carlos Escarra Malavé conocí profundamente esta familia cuando el doctor Escarra compartíamos el pensamiento social cristiano y nos vimos en tantas oportunidades hicimos un recorrido conceptual de tantas cosas y participaba por supuesto Carlos de Carlos los puedo decir como aquella frase de Martin Luther King cuando un día le dijo al pueblo norteamericano que él tenía un sueño que todos los ciudadanos norteamericanos de cualquier creencia raza y credo podían participar en conjunto en tantas cosas por la patria norteamericana y yo quiero manifestarle aquí que no podemos seguir con complejos y mirarnos de reojo cuando todos somos ciudadanos venezolanos y Carlos Escarra Malavé es el principio de lo que podemos hacer yo no tengo ningún inconveniente en pararme aquí es más yo me siento orgulloso de estar parado aquí y de expresarme de un valor intelectual y académico del mundo que del cual yo también vengo como es el desaparecido lamentablemente Carlos Escarra brillante brillante intelectual brillante profesor igual que Germán me disculpan que siempre estoy manifestando esa simpatía o ese o aquella cruce de ideas con el doctor Escarra con Germán pero es que es la verdad yo posteriormente vi en varias partes me conseguía con Carlos creo que todavía estaban viviendo aquí en el paraíso y compartíamos y nos manifestaba muchas cosas hablamos de la dialéctica y hablamos de el socialismo y yo le manifestaba el social cristianismo y yo le puedo decir con franqueza a ustedes que era un hombre tan amplio que me manifestó viéndome a la cara y me dijo todo lo entiendo en función de un proyecto político que nos integre a todos y que trabajemos con sinceridad con honestidad y con claridad en lograr que esta patria la patria de Bolívar se vaya se vaya por el camino cierto de tener un sistema democrático vigoroso amplio participativo pero con franqueza y sinceridad no puede haber medias tintas no puede haber contraprisas de inventar cosas no puede haber salidas fáciles tiene que ser la salida construida con esfuerzo esfuerzos políticos esfuerzos ideológicos esfuerzos sinceros en reconocernos los unos a los otros por eso yo solicité este derecho de palabra porque quería manifestar eso y quería expresarlo aquí en esta tribuna que me imagino él habrá manejado tantas veces brillante el doctor Carlos Escarra brillante persona Carlos Escarra brillante académico muchos me mirarán y dirán pero yo compartía esas cosas con él y le puedo manifestar que él creía en que todos lo de Martin Luther King teníamos que vernos un día y conseguirnos en la misma calle y ir por la misma vereda por la misma senda y construir la democracia que todos queremos la democracia que nos incorpore a todos y que la diatriba disminuya tanto que ya sea innecesaria porque para eso estará la norma jurídica los valores de cada uno y la moral y la fortaleza política para decir basta de que a este país se le agreda basta que a este país no podamos construir un proyecto de todos basta de eso basta de la peleadera vamos a encontrarnos en la situación de la verdad en estos días se han manifestado muchas cosas en Venezuela en estos días hemos visto el país tratando de avanzar por el camino correcto y yo no me puedo negar presidente a reconocer cosas y lo digo con la franqueza y la convicción de un copellano que se paró aquí a decir estas cosas con la mayor franqueza y la mayor sinceridad y la fe de que vamos a estabilizar este país entre todos y que vamos a ser el país grande que soñaba el libertador Simón Bolívar la patria que merecemos todos tener y por eso oportuno este homenaje hoy al doctor Carlos Escarra Malavé felicito a todos nos felicitamos todos porque de esa manera es que podemos construir un amigo parlamentario hoy sentado por allá me manifestó me oyó expresándole por vía telefónica a alguien sobre lo de Carlos Escarra y me manifestó oye ¿qué hacemos para conseguirlo? bueno es fácil reconocer los valores de cada quien estén donde estén integrarnos todo a esta lucha por transformar este país en complejo si el gobierno en función de una constitución hace las cosas positivas para que el país solvente situaciones económicas políticas y de todo tipo tenemos que estar ahí dispuestos a dar un paso adelante sin complejo y sin condiciones simplemente haciendo lo correcto por eso que creo que es suficiente ya y les voy a concluir con esto ese país que soñamos creo que se puede comenzar desde ahorita a construir y gracias Carlos Escarra Malavé por eso que nos iluminaste y ese camino tenemos que transitarlo y a usted doctor Germán mi cariño y mi aprecio profundo por tantas cosas que hemos vivido muchas gracias presidente concluyo voy a dejar en el derecho de palabra al doctor Germán Escarra diputado hermano de nuestro hermano Carlos Escarra Malavé muy apreciado presidente de la asamblea nacional distinguidas y apreciadas vicepresidentas colegas parlamentarios mi cariño y saludo a Carolina Luz María y Giancarlos y también a los muchos desbordantemente muchos amigos de Carlos Miguel nos subo a la tribuna de los oradores para expresar en estos breves instantes nuestros sentimientos en relación a Carlos y para poder dar algún aporte sobre lo que conocemos de su trayectoria por debilidades que me ha dejado el segundo COVID pero si no estaría allí diciendo las cosas con la fuerza debida y por supuesto con la pasión de quien se refiere a un hombre tras diría Ortega y Gasset por la angustia de la patria republicana Carlos ciertamente desde muy joven fue un amante militante de la especificidad del pensamiento político de Simón Bolívar creyó con mucha claridad que ese era el núcleo integrador la idea elemento esencial para el desarrollo de la patria en la que todos los que estamos aquí y en la que nuestro pueblo cree y ha demostrado con singular heroicidad en estos tiempos Carlos se dedicó al derecho público en sus distintas manifestaciones el derecho administrativo el contencioso administrativo el derecho político el derecho constitucional la teoría del estado las ideas políticas todo aquello que es fundamental para poder entender la evolución de las instituciones y cuáles deben ser los momentos de ruptura revolucionaria para la felicidad de nuestro pueblo también hizo aportes algunos de ellos quisiera destacarlos sucintamente el presidente de la asamblea mencionó la palabra probidad que por cierto es una frase de diamante del discurso de angostura de 1819 muy vigente el talento sin probidad es un azote Carlos reunía mucho talento y muchísima probidad lo puso en prueba cuando siendo procurador tuvo que enfrentar negocios que se hacían desde PDVSA con mucha fuerza con mucha claridad ante aquellos bufetes internacionales su amor a las comunas está expresado en la ley orgánica del estado yo le echaba broma porque le decía y le comentaba lo que se planteó en la constitución sobre el consejo de estado yo fui su ponente la verdad no es lo que tú has desarrollado en la ley orgánica del estado porque Carlos fue mucho más allá sin contradecir el texto constitucional complementó el texto constitucional al incorporar en esa ley a las comunas en una participación muy clara de las comunas de los consejos comunales y de su poder legislativo de la misma forma en lo que respecta al tema internacional en el marco de las ideas socialistas en el marco del estado social de derecho en la idea de las libertades fundamentales y del pluralismo político como lo dice el artículo 2 de nuestra constitución vigente desarrolló propuestas en Argentina en Bolivia y en algunos otros países a los que fue en misión de esta asamblea nacional me consta su comprensión y tolerancia que harían recordar las cartas de Voltaire sobre la tolerancia el pensar y comprender la disidencia del otro la contradicción del otro la verdadera dialéctica del otro sin imponer ideas sino más bien convencer de tal manera que desde aquí como hermano como camarada de sueños como hijo de un hogar complejo y difícil disociado violento pero con una madre extraordinaria a ella le debemos el amor a Bolívar también Carlos debe a nuestra madre el amor a la poesía la creación poética el amor a la palabra elevada tal como lo expresó en muchas de sus evocaciones y por supuesto de sus palabras insignes en momentos complejos tanto en lo personal como también en lo político creo para concluir esta reflexión queridos colegas parlamentarios que aquí pudiera cumplirse aquello de Andrés Eloy Blanco dicho en este mismo parlamento él apreciaba los discursos de Andrés Eloy y yo también nos formamos en su poesía y también en su discurso parlamentario y en uno de sus discursos Andrés Eloy suelta una frase que quisiera traer aquí como palabra final él dice al referirse a la formación práctica del parlamentario que ante la angustia y la incertidumbre es como el parlamentario se hace piloto Carlos fue un piloto militante y piloto de la esperanza en la forma de Andrés Eloy Blanco y estoy seguro que cuando se acercó a alguna dama como lo he hecho yo también seguramente recitó el poema coplas del amor viajero seguramente dijo y pasaste por mi casa a flor de ti la sonrisa fuiste un ensueño de gaza fuiste una gaza en la brisa porque era la poesía hecha amor y hecha respeto a la mujer hoy saludamos a Carlos a sus hijos a su familia directa a Juan Carlos y a todos sus amigos lo demás queda en los silencios a gritos del corazón y digo como escribí de Arle Herrera Carlos la verdad es que no te despedimos solo te saludamos para encontrarnos siempre gracias señor en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en homenaje a nuestro querido hermano Carlos Escarra Malavé al cumplirse 10 años de su cambio de paisaje hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad invitamos a sus hijas Carolina Luz María y a su yerno Jean Carlos a que suban al estrado para recibir el acuerdo en homenaje a quien fuera diputado y de los mejores jurisconsultos de Venezuela con la señal de la señal Gracias. 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 Tenemos en nuestro país el 64 aniversario de la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958 que echó de estas tierras a la última dictadura proimperial que ha existido. En el marco de la conmemoración se realizaron una gran cantidad de actividades y como la derecha reaccionaria y los enemigos de la patria, enemigos de los mismos que secuestraron y que usurparon el espíritu y las esperanzas del pueblo venezolano. El 23 de enero, ahora disfrazado, cambiando de ropaje. ¿Quieren celebrar para justificar el latrocinio, la entrega y el saqueo a la patria? El bloque de la patria, el pueblo venezolano y voceros del poder popular tomamos la decisión en función de la traición del 23 de enero que expresaba claramente en una histórica carta consignada en este mismo Parlamento en el año 1962 el diputado Fabricio Ojeda cuando renunció y leo con su venia, señor Presidente, un extracto de la misma que reza de la siguiente manera. El 23 de enero, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros frente a los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios de la injusticia. Quienes ocuparon el poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Por el contrario, sirvieron como instrumento a aquellos intereses que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo falleciente de la patria. Y para que esta patria, en tiempos de revolución, cuando la derecha reaccionaria, bajo el auspicio, bajo el monitoreo y bajo la protección del imperialismo está viviendo en este momento uno de los mecanismos mutados para saquear no sólo la esperanza de los pueblos, sino también cometer un latrocinio sobre la riqueza nacional, es que el bloque de la patria va activando las instituciones del Estado y en este caso el Ministerio Público a solicitar que se haga justicia para que más nunca sea traicionada la voluntad de un pueblo que en esta libertaria revolución tiene grandes esperanzas en seguir avanzando y reductibles en la construcción de un mundo más justo y más humano donde todos puedan vivir en dignidad. Acudimos pues al Ministerio Público y allí hicimos entrega de esta comunicación que se constituye en una suerte de clamor popular porque lo que se escucha en las calles de Venezuela ante la impunidad, ante la indiferencia del saqueo a la riqueza nacional a los bienes de la patria y al patrimonio del Estado en el exterior por lo tanto nosotros acudimos allí en función de lo que establece la Constitución y dentro del petitorio antes de leerlo consagramos una parte motiva que establece lo siguiente, señor Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela nosotros y nosotras, las diputadas y los diputados pertenecientes al bloque de la patria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela quienes suscribimos este documento en el ejercicio del mandato recibido por nuestro pueblo soberano de cumplir nuestras labores a dedicación exclusiva así como de representarlo en su conjunto y lo rezan los artículos 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela todo esto sin menoscabo del deber ciudadano de honrar y defender la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación tal y como lo consagra el artículo 130 de nuestra Carta Magna mediante la presente observando el juramento que nosotras y nosotros prestamos el 5 de enero del 2021 de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el día de hoy fecha en la que conmemoramos la lucha histórica por la democracia popular la lucha contra la dictadura del imperio y de la oligarquía y la denuncia y exigencia de justicia por los ataques ejercidos contra nuestra soberanía, la paz y seguridad nacional acudimos a su competente autoridad con la finalidad de exponer lo siguiente y esbozamos una relatoría por menorizada de las acciones que atentan contra la paz contra la vida contra la democracia contra la legalidad y contra el Estado de Derecho que sin lugar a dudas constituyen elementos de convicción para que estos ciudadanos delincuentes sean pasados a la justicia en el petitorio consagramos lo siguiente por los motivos planteados en nombre del pueblo venezolano los diputados y diputadas del bloque de la patria de la asamblea nacional dando continuidad a los más de tres años de resistencia popular con que hemos derrotado las pretensiones imperiales ejercidas a través de traidores y saqueadores de la patria los cuales ahora visten un nuevo ropaje para ocultar sus viejas mañas tratando de parecer demócrata ante nuevas generaciones ejercemos el derecho constitucional de tener acceso a los órganos de administración de justicia a fin de solicitar primero celeridad en la imposición de justicia por daños causados a la patria por parte de la patria de Juan Guaidó y sus cómplices segundo poner fin a la impunidad de estos hechos y garantizar la existencia de una justicia expedita concedida sin dilaciones indebidas sin formalismos o reposiciones inútiles la tutela efectiva de los derechos e intereses del pueblo y la celeridad procesal tercero exigimos sobre la base de lo previsto en el artículo 13 y 23 del vigente código orgánico procesal penal ejercer las acciones que con inmediatez prontitud y urgencia hagan del proceso penal seguido al mencionado ciudadano Juan Guaidó un instrumento inmediato y efectivo que permite establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho para las más de 24 causas delictivas que mantiene abierta cuarto asegurar al pueblo venezolano y a los ciudadanos y ciudadanas que directa o indirectamente han sido víctimas de los serios perjuicios causados por cada uno de los hechos punibles perpetrados por el ciudadano Juan Guaidó la aplicación de las sanciones corporales y pecuniarias que resulten correspondientes quinto lograr la reparación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la nación y a los particulares por el ciudadano Juan Guaidó incluyendo el uso de los convenios y acuerdos internacionales de cooperación para la lucha contra la corrupción a través de los cuales se consiga repatriar los recursos y activos que permanecen en cuentas bancarias y bienes adquiridos directamente por el indicado ciudadano o por interpósita persona que sirven de cómplice para la legitimación de capitales el pueblo exige justicia basta de impunidad y el parlamento venezolano a tono y en sintonía con las ansias que tiene este pueblo con la esperanza que tiene este pueblo en que este parlamento cumpla a cabalidad con sus tareas para que nunca más no se aplique la justicia para que nunca más haya impunidad y para que al igual que aquel 23 de enero de 1958 nunca más sea secuestrada su voluntad soberana es que se presenta ante esta cámara un proyecto de acuerdo que se constituye en un exhorto a los operadores del sistema de justicia para que actúen con prontitud porque este no es solo el clavor del parlamento este es el clavor de todo un pueblo y de todos los pueblos del mundo que buscan caminos de dignidad de igualdad de equidad de inclusión pero no se logra ella sin justicia es justicia lo que pide el pueblo venezolano es todo señor presidente colegas parlamentarios y con su venia señor presidente solicito a la señora secretaria que dé lectura al acuerdo que se somete a consideración de esta cámara gracias 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 diputado por favor ciudadana secretaria si no se da lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas por el ministerio público para establecer las responsabilidades del señor Juan Guaidó contra el pueblo de la república bolivariana de Venezuela considerando que el 25 de enero 2021 el ministerio público abrió una investigación penal en contra del ciudadano Juan Guaidó por el secuestro de más de 7 mil millones de dólares activos que son propiedad del estado y del pueblo venezolano pudiendo ser destinados para atender a la población contra la pandemia del COVID-19 y satisfacer las demás necesidades básicas considerando que el ministerio público ha emprendido acciones por 25 causales contra el ciudadano Juan Guaidó referentes a usurpación de funciones corrupción legitimación de capitales instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes malversación agravada aprovechamiento fraudulento de fondos públicos conspiración con gobierno extranjero terrorismo rebelión tráfico de armas de guerra traición a la patria y asociación todo violatorio del ordenamiento jurídico interno los cuales constituyen hechos punibles de carácter penal de conformidad con la ley considerando que el pasado 23 de enero del presente año el pueblo venezolano realizó una marcha multitudinaria en conmemoración al 64 aniversario de la rebelión popular de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez asimismo el pueblo expresó su retundo rechazo a la fatal autoproclamación del ex diputado Juan Guaidó hace tres años acuerda primero rechazar rotundamente las acciones ilegales y criminales cometidas por el señor Juan Guaidó las cuales han generado impactos negativos en la calidad de vida de las y los venezolanos además de causar daños graves e irreparables a la república segundo exhortar al ministerio público para investigar los hechos punibles en que ha incurrido el señor Juan Guaidó y ejercer las acciones penales correspondientes tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas los 25 días del mes de enero de 2022 año 211 de la Independencia y 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana es todo el acuerdo presidente gracias secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos bendiciones de Dios para todos señor presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez primera vicepresidenta doctora Iris Varela Rangel segunda vicepresidenta diputada Vanessa Montero López plenaria medios de comunicación distinguida secretaria de la Asamblea Nacional en representación del bloque de oposición muy específicamente la fracción de la Alianza Democrática hoy definitivamente en una posición que es de beneficio para la República apoyamos las acciones emprendidas por el Ministerio Público para establecer las responsabilidades que haya lugar en los actos de corrupción a los cuales se está investigando al señor Juan Guaidó el tema particular de la corrupción que es un acto de podedumbre donde se ha perdido la honestidad de los que están delante en los actos públicos cualquiera sea el cargo el lugar la investidura el color la posición política como diputados no de una fracción política como diputados de la República debemos exigir la justicia necesaria porque la corrupción afecta es al pobre porque el que está en una posición de beneficio que otro haga corrupción no se va a afectar pero los que se afectan son miles de venezolanos y por eso estamos acá apoyando toda investigación que sea necesaria llegue a donde llegue porque son los intereses de la República nosotros nosotros aquí apoyamos el exhorto al Ministerio Público para que garantice la autonomía en la investigación pero a la vez el debido proceso porque no es la venganza de una posición una parcialidad política en Venezuela es la exigencia de la justicia el pobre no sabe le da lo mismo pero quiere una justicia y que se puedan recuperar las riquezas que son de la República no aceptamos corrupción no deberíamos aceptar corrupción no hay corrupción buena o corrupción mala corrupción es corrupción y que sean investigados los que tengan que ser investigados yo celebro que apoyemos las acciones emprendidas del Ministerio Público son sus funciones constitucionales pero me permito citar al Presidente de la República cuando el día de ayer señaló que a ciertos exgobernadores se les entregaron empresas y las mismas fueron quebradas de boca del señor Presidente de la República esperamos voy a hablar a título personal como diputado de la República espero próximamente apoyar las investigaciones que el Ministerio Público haga cualquiera sea el espacio donde sea observada la corrupción así como lamentablemente hay una derecha reaccionaria que no está aquí por cierto espero que no haya una izquierda inoperante en el tema de la justicia clamamos justicia que se haga justicia con el debido proceso conforme a la Constitución de la República es todo señor Presidente gracias diputado voy a someter a consideración el proyecto de acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas ante el Ministerio Público para establecer las responsabilidades de Juan Guaidó contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en consideración de los honorables diputados y los honorables diputados aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas solicitado solicita la tribuna de oradores se le concede muchas gracias estimado presidente diputado Jorge Rodríguez ante todo saludar a la junta directiva a los parlamentarios parlamentarias y a todo el pueblo de Venezuela que está en este momento en sintonía de la sesión plenaria como es sabido nuestra patria Venezuela ha iniciado de unos meses para acá un proceso de recuperación económica que a pesar de las distintas condiciones que inciden sobre nuestra realidad económica actual como lo es el bloqueo criminal perpetrado por el imperialismo norteamericano como lo es la situación de pandemia que afecta a toda la humanidad y como lo es también la crisis del modelo rentista monoproductor petrolero a pesar de esto esa recuperación se desarrolla gracias al esfuerzo que hace la revolución bolivariana y para que esa recuperación siga avanzando se requiere que los distintos sectores de la economía se adecúen a esos nuevos tiempos que hoy transita la república y parte de estos sectores en ellos uno de los más importantes es el sector asegurador cuya importancia es vital para el funcionamiento de nuestra economía en el sentido que no solo incide en la relación que hay en lo personal con cada uno de los usuarios y usuarias que hacen parte o se benefician de esta actividad aseguradora en las distintas modalidades de contratos de seguro HCM seguros de vida RCB etcétera sino que además de eso incide propiamente en la actividad económica al también asegurar los distintos bienes de capital insumos los procesos de flete etcétera que son característicos de la actividad económica productiva en ese sentido hemos traído para la consideración de esta honorable asamblea nacional una propuesta de reforma de la ley de la actividad aseguradora que actualmente está vigente como decreto ley desde el año 2015 y que pretende adecuar justamente la normativa jurídica de este sector el sector asegurador bajo distintos términos que consideramos que deben ser observados y modificados para el momento actual entre ellos estamos estimando la consideración de que se autorice a la banca seguro y a otros canales de comercialización de microseguros seguros masivos y seguros inclusivos eliminando la prohibición actual de utilizar la banca como canal para la comercialización de seguros asimismo de incorporar la reserva complementaria que se establece en esta propuesta de reforma de ley la reserva complementaria para riesgos en curso por insuficiencia de prima no existe en la ley vigente esta figura y la finalidad es que las empresas cuenten con un respaldo ante eventuales insuficiencias de prima asimismo se propone la ampliación de la representación de las reservas técnicas ampliando el portafolio de inversiones agregando fondos de inversiones inmobiliarios y asimismo fondos de inversiones en títulos privados esto debe incidir a contribuir la reactivación del mercado de valores pero además de eso incorporamos en esta propuesta de ley de la actividad aseguradora en esta reforma todo lo que tiene que ver con la incorporación del sector asegurador a la economía digital a través de la digitalización de los procesos internos de la superintendencia de seguro y del mercado asegurador así como los productos que sean comercializados digitalmente de igual manera estamos planteando en este instrumento de reforma que se sustituya la unidad tributaria actualmente establecida en la ley vigente por el tipo de cambio oficial para los capitales mínimos garantías para la nación y sanciones administrativas es decir modificar y sustituir la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el banco central de Venezuela de igual manera entre los aspectos que estamos planteando en esta importante reforma de ley es fortalecer la participación del mercado nacional en el reaseguro transfiriendo a las empresas de reaseguro nacional no menos del 40% de las primas cedidas igualmente es importante y esto es uno de los puntos de mayor relevancia de esta propuesta de reforma lo que tiene que ver con el fortalecimiento a las normas para regular el riesgo de legitimación de capital como es sabido parte de la agresión económica contra nuestra patria ha consistido en argumentar que nuestro país es un espacio que se presta para procesos y transacciones financieras provenientes del delito y en este caso nosotros estamos fortaleciendo a través de esta propuesta de ley el acceso al mercado asegurador limitando el acceso al mercado asegurador de esos posibles capitales provenientes del delito o de dudosa procedencia para adecuar en función de las propuestas y las sugerencias hechas por el grupo de acción financiera internacional GAFI de igual manera camaradas diputados y diputadas pueblo de Venezuela se plantea la disminución del plazo para indemnizar los siniestros esto en beneficio de los asegurados y las aseguradas asimismo la disminución del plazo para considerar los estados financieros como mecanismo para resolver cualquier tipo de incidencia en el en la parte contable de igual forma estamos planteando el fortalecimiento del régimen de sanciones para el ejercicio ilegal de la actividad aseguradora esto es parte de la rectoría que debe asumir el estado en materia económica y particularmente en este sector que es el sector asegurador asimismo estamos planteando un punto bastante destacado que tiene que ver con las distintas asociaciones cooperativas o las sociedades que se dedican a ofertar seguros y que en muchos de los casos y lo vemos cotidianamente en las calles de nuestro país un tordito con el ofrecimiento por ejemplo de los seguros de responsabilidad civil de vehículos en el cual la gente adquiere ese seguro adquiere ese seguro y en la mayoría de las ocasiones no se presta el servicio ofrecido así que eso es parte de toda esta propuesta que se hace ante esta plenaria para fortalecer la actividad aseguradora para a través de esta actividad aseguradora fortalecer la economía nacional en esta etapa y es por eso que hemos venido hasta acá a presentar esta propuesta de ley para la consideración de este honorable parlamento en primera discusión muchas gracias es todo ciudadanos presidentes junta directiva colegas parlamentarios parlamentarias pueblo de venezuela gracias diputado déjanos derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos no se ve por la hora así ya lo ve no importa que no se vea presidente mientras se oiga bien bueno nosotros en la alianza democrática vamos a apoyar el proyecto de ley que regula la actividad aseguradora que pretende racionalizar modernizar actualizar la legislación en materia aseguradora revisar el tema de prestación de servicios aseguradores a través de figuras distintas a las propias empresas de seguros tales como las cooperativas los prestadores de servicios administrados el tema de la revisión de la actividad aseguradora con relación a la prestación del servicio médico es una necesidad es una necesidad porque la situación del COVID hizo que las empresas aseguradoras sufrieran los embates de la pandemia hizo que las empresas aseguradoras también en algunos casos entraran en situación de mora producto del costo de los tratamientos médicos y producto de que era un riesgo para el que no estaba previsto la cobertura pues nadie podía prever la existencia de la pandemia en consecuencia nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley en esta primera discusión reservándonos para hacer nuestras observaciones para la segunda discusión y en el seno de la comisión de economía y finanzas es importante señalar que un proyecto de esta magnitud no nos permite hacer observaciones habiéndolo recibido a primera hora de esta la tarde quisiéramos para futuros eventos poder contar con el instrumento con más tiempo para poder hacer unas observaciones de mayor profundidad es todo señor presidente muchas gracias gracias diputado voy a someter a consideración si no hay nadie más en el derecho de palabra se cierra el punto voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados en primera discusión el proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora las diputadas y diputados de acuerdo con este proyecto de ley por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobada en primera discusión el proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria esto del orden del día ciudadano presidente antes de cerrar la sesión quiero informar de dos eventos parlamentarios el primero de ellos es la conformación de los grupos parlamentarios estadales con sus correspondientes coordinadores y coordinadoras voy a leer quienes son los coordinadores a los efectos de que los grupos parlamentarios estadales se instalen el día de mañana tienen la instrucción de instalarse el día de mañana por el estado amazonas el diputado jose nelson mabio martínez por el estado anzuategui la diputada carmen márquez de miranda por el estado apure el diputado héctor zambrano por el estado aragua el diputado ricardo molina peñalosa por el estado barinas la diputada nancy perez sierra por el estado bolívar la diputada victoria mata por el estado carabobo el diputado rafael ramos olivares rafael enrique ramos olivares por el estado cogedes la diputada nos liu rodríguez franco por el estado del tamacuro la diputada yarixa martínez alvarado por el distrito capital el diputado antonio benavides torres por el estado falcón el diputado fernando bastidas calderón por el estado laguaira el diputado giuseppe alessandro alessandrello sema de villa por el estado huarico el diputado eduardo puerta por el estado lara la diputada jinkelis gutierrez por el estado merida el diputado arnaldo sánchez pérez por el estado miranda el diputado rodolfo sanz por el estado monagas el diputado rafael guevara brazón por el estado nueva esparta la diputada carola chávez por el estado portuguesa el diputado francar martínez rangel por el estado sucre francilvis del valle martínez ribera por el estado tachir el diputado willy medina montoya por el estado trujillo el diputado yolmar budiño paradas por el estado yaracuy la diputada imarú alejandra bolívar morales y por el estado zulia la diputada taina taina de los ángeles gonzález rubio andara por favor diputadas y diputados ya leídos los coordinadores y coordinadoras de los bloques parlamentarios por el estado de los bloques el día de mañana por otro lado ya debemos con prontitud juramentar a los grupos de amistad parlamentario con los distintos pueblos y países del mundo es probable que no podamos realizar la sesión del próximo día jueves porque coincide con la instalación del año judicial y no me parece adecuado que estén los dos eventos coincidiendo en tiempo porque se perderían el inmenso rating que estas actividades tienen ambas en consecuencia vamos a probablemente a convocar para la próxima sesión el próximo día martes esperamos que el próximo día martes estemos instalando los grupos de amistad parlamentaria con los pueblos y países del mundo un abrazo a todas y a todos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día presidente se levanta la sesión un abrazo diputadas un abrazo diputados a cuidarse del omicron si hay dolor en el pecho eco cariograma por favor y y y y i ¡Gracias!